Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que es la primera vez viendo uno de mis vídeos y para todos los que ya me seguís una semana, otra semana y otra semana, muchos besitos. Bienvenido a todos los que habéis llegado nuevo por el vídeo de la cocina, que ha tenido un montón de éxito. Así que os invito a que os quedéis, que va a haber videítos de un poquito de todo. Y como ya hemos empezado y se va a alargar hasta otoño la temporada de bodas, bautizos y comuniones, pues os traigo una ideita muy bonita, unos vestidos súper económicos. Y para que vayas muy mona y no te arruines el bolsillo, en esta temporada de eventos, así que sí, de graduaciones, de todas las cositas que tenemos en estos meses antes del verano, durante el verano y después del verano. Si quieres ver esta idea súper económica de vestiditos y ver todo lo que me pruebo, me lo pruebo, cómo queda, cómo no queda, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo. Chica, me ha llegado este paquetito de otra colaboración y me ha mandado a ver, lo estoy abriendo así con vosotras, es de la marca Ever Pretty, viene así en su bolsita, y aquí se ve que es un vestidito, y es bastante arrugado, así que lo voy a planchar. Antes de haceros el vídeo, y las reseñas y todo, este es otro, y el tercero. Listo. Le voy a pegar una planchada, no lo he visto, así que estoy deseando de abrirlo, pegarle la planchadita y ya os lo enseño. Pues bueno chicas, os explico rápidamente. La marca de ropa Ever Pretty se puso en contacto conmigo para colaborar juntos, y esta es la marquita, Ever Pretty, es una marca de ropa online y súper, súper, súper económica. Ahora, en la etiquetita te viene todo lo referente a cómo tienes que lavarlo, plancharlo, de qué está compuesto, si puedes usar secadora, si no, es decir, todo lo que tienes que utilizar y tener cuidadito con estos vestidos porque son delicaditos, son de, pues eso, para ceremonias. La calidad me ha súper encantado, y os voy a dejar toda la información, los precios, todos, aquí abajito, la cajita de información, los enlaces directos por si os gusta, como quedan y os apetece compraroslo, y un código de descuento que siempre consigo para vosotras, pues por si os gusta y os lo queréis comprar, metiendo ese codiguito, pues os dan el porcentaje de descuento. Así que todo, todo, todo va a estar en la cajita de información y empezamos con el vídeo. Esta marca se puso en contacto conmigo y me dijo, métete en la página web, que es www.everpretty.com y que eligiese, pues, tres de los vestiditos que más me gustasen. Hay más de diario, hay más de boda, hay de graduación, hay más simples para el día a día. Hay mogollón, mogollón, mogollón de vestidos para eventos y para, pues eso, más formales y más informales para todas las edades y lo mejor de todo es que son súper económicos. Vestidos que en la tienda te pueden costar 200 y pico euros, pues a lo mejor por 50 o 40. Y vestidos que te pueden costar 40, 50, 60 en la tienda, pues por 15, 17 euros, está súper bien y aparte con el código de descuento que voy a dejar, súper bien. Y lo que más nos da miedo cuando compramos online, pues que la calidad no sea mala, que la tela sea muy cutre, que quede feo, que lo que pedí versus lo que recibí y no tiene nada que ver con lo que has visto en la modelo. Bueno, pues deciros que completamente la foto queda exactamente igual, lo vais a ver porque me lo voy a probar todo. Y la calidad es estupenda. Os voy a enseñar este, que es el primerito, que os voy a estar enseñando. Y es este de aquí. Es en azul marino. El escote, como podéis ver, bueno, en la cámara se aprecia más como si fuese azul clay, pero es azul marino. El escote es fruncidito, hace como escote de corazón. Y del fruncido le sale a la parte de la falda, pues le caen estos plieguecitos de aquí, que ya se van abriendo, abriendo, abriendo hasta la parte de abajo. Es entero, tiene una caída increíble. Es como de gasita, va súper bien forrado. Veis que la parte de aquí es de gasa, pero luego por dentro trae su forrito, que va súper bien porque no se transparenta nada, arma muy bien el cuerpo y se queda muy bien montado el vestidito. La parte de la espalda, la enseño, toda la parte de la espalda es de encaje. Se ve un poquito la piel, pero queda súper fino. Los tirantes son anchitos, o sea, el encaje viene un poquito hasta delante, hasta que ya empieza lo que es la zona del pecho del escote. Y aquí trae su primallerita invisible por la parte de atrás y el botoncito de aquí arriba pequeñito. Yo deciros que de este me pedí la talla 40 porque no me fiaba mucho. Y pues la 38 es la mía, me hubiese pedido la 38. Pero bueno, como no es elástico ni nada, pues se queda un poquito, pero vamos, bien. Que tampoco como eso, el tecito es un corte suelto de la parte de abajo, que no tiene que quedar pegado pegado. Pues yo opté por una talla más grandecita porque si cualquier cosa mi mamá le podía meter y si me quedaba pequeño, a lo mejor no lo podía ni probar para enseñároslo. Así que siempre opto en las páginas estas nuevas que me ofrecen colaborar con ellos. Elegí una tallita más, por si cualquier cosa, metedle, le puedo meter, pero sacadle no. Deciros que es largo hasta los pies y que queda súper bonito puesto, es muy ligero y viste un montón. Lo que ya os digo, que todas las costuras, los remates, todo, súper bien logrado. Y vamos, que nadie diría que te ha bastado dos duros en un vestido de estos. Que perfectamente es de las tiendas de boda que te puedes comprar en tu ciudad perfectamente porque la calidad es muy buena. Bueno, chicas, para la primera opción le he querido meter al vestidito estos complementos, pendientitos emplateados, el anillito a juego y el colgantito también, a ver si se puede ver. Ahí está. Este me lo regaló Erwin hace ya tiempo. Y al azul marino yo siempre le metería lo que más le va, ni dorado ni otros colores, sino plateado. Entonces le voy a meter este bolsito de mano que ya tenía anteriormente. Y estas sandalitas de aquí en color plata. Y al azul marino meterle plata pues siempre es un acierto. Así que esta es mi combinación para este primer vestido. El segundo vestido que me vais a ver es este de aquí. Me pedí uno cortito pues eso para que no todo fuese largo, de así en plan muy arreglado, muy arreglado de boda. Este le puede sacar mucho partido para una bautiza, para una comunión, para una graduación, para salir una tarde y tomarte un refresquito una noche. Es un color rosa palo, maquillaje precioso. El cuello es cuello halter. Trae en la zona del pecho, deciros que trae sus cascos, que viene súper bien forrado. Pero por encima trae esta gasita, que si tienes más barriguita o menos disimula un montón, porque esto se te queda así más altito por el pecho. Y luego cae toda la falda de gasa. Pues eso, la falda es de gasita, pero trae su forro muy bien por dentro, su vestidito de forro, que no se te va a transparentar nada. Y la espalda es lo mismo, a sueltecita por aquí, con cuellos altos. Y va enganchadita ahí con un clip y se te ve ese trocito de la espalda como una lágrima que queda precioso. Lo mismo, es de Ever Pretty. Y te viene aquí toda la composición, si lo puedes lavar, si lo puedes planchar, lo que yo he dicho antes. Y este sí me pedí la talla 38, que este sí me queda más ajustadito, más a mi cuerpo. Y como este era cortito, pues no me importó. Y dije, y además era así sueltecito, y digo, pues me cojo la 38, que es mi talla. Y con este sí he acertado bastante. Y eso es que me encanta cómo queda, que es súper fresquito, súper sueltecito. Y que para cualquier ocasión, pues va súper bien vestida. Y este creo que está en la web. Aparte de que era barato, está rebajado. Y aparte con el código que me ha dejado de cuento, está súper económico. Dejaré el precio por aquí. Pero vamos, este sale súper económico, queda puesto espectacular. Bueno, chicas, este segundo vestido es precioso, es rosa palo. Como podéis ver, trae, o sea, entero forradito por aquí. Y trae como este volantito aquí en el pecho. Y luego, pues de gasita suelta, cortito. Y por último, voy a enseñar mi favoritísimo, porque me ha encantado. Este, verdad, que me he pedido la talla 40 y me queda un pelín anchito de aquí del escote, aunque puesto no se nota. Pero eso si me lo quisiese poner, pues nada más que meterle una costurita aquí, que ya la tiene, simplemente meterle un dedito y poco más. La zona del pecho es así, es escote corazón, trae sus rellenitos, sus cascos. Es de tela de raso. Y lo que más me gusta es que trae este triangulito aquí que se te ve la piel. Es decir, se te queda solamente el escote súper bien montado y se te ve aquí el trocito de piel. Luego trae como este cinturoncito en el mismo color negro. Y de ahí, pues cae toda la falda. La tela de este vestido es todo de raso. La parte de la falda es de lunares blanco y negro. Y el escote corazón es en raso negro. Lo que me gusta muchísimo de este vestido es que trae bolsillitos aquí a los lados. Y con la falda, lo larga que es, pues me parece que queda genial. Y este lo he combinado, todos los lulos lo he combinado con bolsito plateado de mano y sandalias en plateado, porque eran las que tenía y por no cambiar y sacar más cosas. Pero a este en particular le metería una sandalia o un tacón en color rojo y los labios en rojo. El bolso de mano en rojito y entonces le daríamos el punto para salir del blanco y negro. Le daríamos el toquecito de color y quedaría muy andaluz, muy arreglado y muy bonito. Este me ha encantado como queda. Es de los tres mis favoritos. Queda bastante largo. O sea, yo mido 1,74 y me ha quedado con tacones y todo a ras del suelo. Este es un poco más largo que el azul marino que he enseñado primero. Y o sea que si sois bajitas, pues nada más que cortarle, que tampoco tiene más. Trae su forrito por dentro y este es el tejido y como queda me ha encantado muchísimo, muchísimo. Así que os dejo viendo como me queda. Así que ahí está el último. Y para mí el más bonito... Bueno, los tres son preciosos, pero este es el que más me gusta. Porque mirad, lleva este escote, lleva sus ballenas, su silicona aquí para que no se te mueva. Y es palabra de honor, como ya veis, en forma de corazón. Trae aquí esta aberturita de aquí con la cintura. Y la parte de atrás es así. No sé si se me ha quedado algún lacito fuera. Y luego la falda es como de gasa durita y así hasta larguito, hasta abajo. Lleva dos bolsillos en la parte de aquí de la cintura, trae dos bolsillos. Y me parece precioso, precioso, precioso. Pues bueno, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado esta tienda de ropa online super económica. Que si tenéis algún evento o algo, pues con pedirlo para no pillarte los dedos 10 días antes, sabes que te va a llegar de sobra para el día que tengas el evento. Quedan muy bien, la calidad me ha encantado muchísimo. Que si fuese calidad un poquito más malita, pues también lo diría. Porque pues eso no nos vamos a gastar el dinero tontamente, que luego no nos guste. Pero por el precio que tiene, la calidad me ha encantado. Eso sí, vienen súper arrugados porque vienen muy empaquetados para que salga más económico el envío. Pero luego les pega una mano de plancha y quedan espectaculares, como habéis podido comprobar. Así que si te gusta este tipo de vídeo, déjame dedito arriba que yo lo sepa. Escribidme en comentarios cuál de los tres es tu favorito y cuál es el que tú te pondrías. O el que te gusta más como me queda a mí. Y así yo también voy cogiendo ideitas si tengo algún próximo evento de cuál ponerme de los tres. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Que es el botoncito rojo que hay aquí, que es gratis, que no cuesta nada. Y si activas la campanita, YouTube te avisa cada vez que subas un nuevo vídeo. Y no te pierdes ninguno. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.